Acerca de la situación política ya hemos fijado nuestra postura, firmamos un documento con el presidente de Colombia, de Argentina, de Bolivia, expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos y que no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma en que actuó el Congreso. Para que se sepa qué es la suspensión de garantías. La suspensión de garantías, infraestructura que por su valor estratégico sirve para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos. Igualmente hemos declarado emergencia el día de hoy y va a salir en una edición extraordinaria el diario oficial peruano, el departamento de Arequipa y de Ica que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas para que las fuerzas armadas en apoyo a la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno. Empresar nuevamente, darle un mensaje al país, estamos trabajando para asegurar la tranquilidad, la paz y el tránsito libre por todas nuestras carreteras a nivel nacional. Y a ver la foto. Nada más voy a decirles que el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano y hasta ahí la dejamos.